No, papá, quiero un chicken nugget. Ay, ¿quiero un chicken nugget? ¿Quieres pozole? Su pozole, mi hija, ándale. Su pozole. Una pequeña estadounidense se ha viralizado en redes sociales, al mostrar su fascinación por la comida mexicana y lo feliz que se pone cuando sus padres le sirven platillos típicos mexicanos. En un último video se puede apreciar a la niña negándose a comer nuggets de pollo y prefirió un buen plato de pozole, que la hizo bailar de felicidad. El video también muestra diferentes momentos en los que le sirven una quesadilla y una tostada de tinga, generando una gran emoción en la rubiecita, ante la deliciosa comida mexicana. Aunque se desconoce si las raíces de la pequeña son mexicanas, porque los adultos con quienes interactúa, se escucha que hablan español. En los comentarios, los usuarios aprovecharon para felicitar a la niña por tan buena elección de alimentos, confirmando que no es la primera vez que algún extranjero queda fascinado con la gastronomía mexicana. ¡Gracias!